Ayer quedó conformada una nueva comisión directiva del Ente para el Desarrollo del Cerro Perito Moreno. Dialogamos con Adriana del Agua y José Calviño. Adriana del Agua, buenos días. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, cuéntenos un poquitito de qué se trata esta nueva instancia del INDIPEM. Bueno, en realidad lo que yo tengo para decir en esta instancia es que fui convocada por el gobernador Alberto Bertir Neck a una reunión donde se me designó para integrar el INDIPEM, que es el Ente para el Desarrollo Turístico del Cerro Perito Moreno, desde el lugar que tiene el Estado Provincial para participar en el Ente. Después hay otro integrante también del Ministerio de Turismo de Río Negro, que es el señor Juan Salguero, que es el Director de Desarrollo Económico del Ministerio de Turismo de Río Negro y yo. Después un integrante del municipio, que es el Claudio Romero, el señor Claudio Romero, y bueno, el Presidente del Ente, el arquitecto Calviño. Correcto. El Presidente del Plupio. Calviño, cuéntenos un poquitito cuáles son las principales funciones que tiene el Ente para el Desarrollo. Bueno, el Ente nace para generar la licitación, el manejo del centro de esquí, una vez que hay un acuerdo entre el municipio, provincia y el ruandino para el desarrollo. Bueno, la licitación ya fue llevada a cabo y en esta instancia, luego del cambio de las autoridades gubernamentales, habían quedado, digamos, se había producido la vacancia de los lugares de la provincia y del municipio. Entonces, lo que se hizo en este momento fue, el Gobernador designó a las personas que estaban faltando por la provincia, que son Adriana y Juan Salguero, y el Intendente designó a las personas que estaban faltando por el municipio, que fue Claudio Romero. ¿Quién está en medio ambiente municipal? Está en medio ambiente municipal. Evidentemente, el corte municipal está bien enfocado a la parte medioambiental. Yo creo que tuvimos una charla en ese momento y la intención de las autoridades de los dos poderes ejecutivos fue avanzar, garantizar la temporada de este año y garantizar que se cumplan todas las normas vigentes y todas las leyes que están alrededor de esto. Sobre la base de la legalidad estricta es que nos vamos a mover y nos hemos movido antes, pero, bueno, fue algo que marcaron los dos poderes ejecutivos, que necesitan que todo esté sumamente claro, apegado a las leyes y que... Bueno, pero de esta manera dejan entrever que habría algo que no estaba en forma legal. No, evidentemente sí hay una incomodidad social, te diría, digamos. Hay un grupo que ha manifestado reiteradas veces que algunas cosas no están de acuerdo a la ley. Entonces nosotros nos acercamos al gobernador, le mostramos todo lo que nosotros tenemos como documentación y que garantiza todo nuestro accionar desde el punto de vista legal. Esto es anterior a la actual constitución, pero en definitiva es la actividad del ente. Y bueno, el gobernador nos dijo, bueno, sigamos avanzando sobre lo que está totalmente apegado a la ley. A él le llega una denuncia y tiene la obligación de escuchar a todas las partes, averiguar, pero vos sabés bien que una denuncia es eso, es una denuncia. Yo te puedo acusar de cualquier cosa y eso es lo que te acuso. Pero después hay que comprobarlo. Exactamente. Ahora, Carmiño, la provincia el año pasado dio una concesión a la empresa Ladera por la explotación integral y el desarrollo del Cerro Parito Moreno. ¿Cuál sería la función del ENDIPEN? ¿Es ejecutiva, legislativa? La función del ENDIPEN es la regulación y control de que el contrato vigente se lleve totalmente a cabo, como dice la ley, digamos. Entonces, serían el contralor. Exactamente. En este momento el contralor de todas las actividades que tienen que ver con el centro de aquí. Si hay que revisar un medio, si hay que habilitar una pista, si hay que... Todo debe pasar por el ENDIPEN. Ahora, marcó un plan de inversiones esta empresa concesionaria, incluso con medios de elevación previstos para el 2013. ¿El objetivo de ustedes también que se cumplan estos plazos? Mirá, el gobernador nos pidió no presionar a la empresa en la medida que él no tenga la seguridad de que está todo de acuerdo a lo que está fijado en el pliego. Para esto estuvo el fiscal de Estado. El fiscal de Estado se tomó 15 días para revisar todo lo actuado. Y, bueno, estuvo gente de la empresa a la que se le acercó esta intención de decirle, mirá, queremos revisar todo lo que está hecho para ver si está todo bien. Avanzamos. La gente comentó que no tenía ningún problema en eso. Así que yo creo que se nos van a achicar los plazos. Yo se lo manifesté, las autoridades ahí. Todo este tipo de revisiones que es lógica porque entra una nueva administración y tiene que revisar que todo... Ahora, ¿se hace esta revisión en función de esta denuncia de la Asamblea en Defensa del Agua porque la concesión, el criterio de ello, no estaba bien hecha? No, no. No hay ninguna denuncia de la Asamblea en Defensa del Agua, más que mediática, digamos. Yo lo que he leído y estoy enterado es que son denuncias a los medios. No hay denuncia en la justicia de ningún tipo y no hemos recibido nosotros ningún tipo de citación que tenga que ver con eso. Es sencillamente un acto administrativo en el cual el Poder Ejecutivo dice yo quiero revisar cada cosa que me dan porque quiero estar seguro de que estamos avanzando sobre todo bien hecho. Y nos piden 10 días o 15 días para eso y, por supuesto, estuvimos todos de acuerdo en que... Ahora este procedimiento parece normal para la administración provincial que entra y es lo que nos han hecho en distintas áreas. Bueno, es lógico, digamos. Entra una administración sobre un gobierno de 28 años de otra fuerza política, entonces hay una intención de revisar todos los actos. Lamentablemente, y yo he tenido que plantearlo en algunos lugares, dentro de esa revisación pasa lo que recién decía Fabián, tener la sensación de que hay una duda sobre lo actuado, pero nos aclararon que no. Para que quede claro, ¿todo este procedimiento de alguna manera retrasa lo que tendría que estar listo para la temporada de invierno en el Bolsón a partir, digamos, mayo-junio? Sí, inevitablemente le estás agregando un mes más de tareas que tienen que ver con revisar todo lo actuado, que bueno, hay que hacerlo también, ¿no? Pero sí va a retrasar el plan de invasión. Bueno, sobre el estudio de impacto ambiental del que tanto se habla también, ¿qué novedades tenemos? No, del estudio de impacto ambiental ninguna novedad. Digamos, lo último que sucedió, no me acuerdo en qué mes, fue aprobado el estudio de impacto ambiental por el CODEMA y queda pendiente una audiencia pública que tiene que ver con la ley de bosques y se va a llevar... ¿Hay fecha para esta audiencia? No, no, todavía no. No, porque la intención es aclarar todo lo que haga falta ante quien haga falta antes de llegar a una instancia de discusión. Digamos, hoy hay mucha información confusa circulando y esa información confusa no se puede someter a la opinión de todo el mundo. Primero hay que brindar la información real, certera. Este tiempo que se toman es para tener la seguridad de que todo está de acuerdo a la ley y supongo que después la misma autoridad ejecutiva van a ser las que van a plantear esto desde su lugar. Finalmente, para Adriana del Agua, en función de la experiencia que tiene en el desarrollo turístico de la región, ¿cómo está viendo todo este proceso? Y si entiende que por fin en la historia del Bolsón estamos en condiciones de decir que tenemos turismo de invierno. Bueno, realmente con una gran expectativa, un gran compromiso, una gran responsabilidad después del llamado del gobernador el día domingo, teniendo en cuenta que, bueno, ustedes saben que yo hace muchos años que trabajo en el sector, hace nada más que 34 años, así que hoy es un rol más que importante, teniendo en cuenta que es un despegue turístico si nosotros logramos que realmente el Cerro Perito Moreno pueda ser una oferta de invierno para el Bolsón, no solamente de invierno, sino una oferta dentro de los productos turísticos que nosotros tenemos. Así que, bueno, desde mi lugar, hoy no voy a decir nada más, simplemente porque el domingo fui convocada, como recién les decía, representando al Estado Río Negrino y, bueno, agradeciéndole fundamentalmente al gobernador también por la confianza. Y, bueno, es un gran desafío más dentro de la carrera que yo tengo turística en el Bolsón y, sobre todo, también como vecina del Bolsón, siempre uno trata de hacer, siempre en mi trabajo he tratado de hacer las cosas lo mejor posible, con la mayor transparencia posible. Y, bueno, aquí me pongo también a trabajar en el Ente de Desarrollo para el Perito Moreno con, sobre todo, con mucha confianza en lo que yo voy a hacer y representando al Estado en todo lo que sea necesario. Muy bien, muchas gracias. Gracias.